La política brilló en la cabalgata de David Chiriquí. Además, un incidente entre aspirante a la alcaldía Mayer Mirachi y funcionarios generó polémica. Más detalles en la ruta de los candidatos. La contienda política sigue reñida para los distintos cargos de elección popular. Esta semana el show político no solo se vio entre candidatos presidenciales, sino también entre aspirantes a la alcaldía de Panamá. Una quebrada con basura generó una polémica entre el candidato a la alcaldía de Panamá, Mayer Mirachi, y un funcionario de la Junta Comunal de Don Bosco. Primero, todo inició calmado con un saludo protocolar, pero de la nada se subieron los ánimos a tal punto que Mirachi le dijo al funcionario que él le pagaba su salario. La polémica se trasladó hasta la red social X. Lo cierto aquí es que mientras ellos se pelean como niños inmaduros, el tanque de gas José Luis Fábrega sigue bajo perfil recorriendo las calles y comunidades en búsqueda de la reelección. ¿Se imaginan que esto ocurra? También esta semana fue el encuentro entre los candidatos a la alcaldía de Panamá, evento que fue organizado por la Universidad Santa María la Antigua. Los aspirantes que representan a los partidos políticos y la libre postulación hablaron sobre su plan de gestión de llegar a la posición más importante en los gobiernos locales del país. La alcaldía de Panamá que posee un presupuesto poderoso de 325 millones de dólares. Los dos grandes ausentes fueron Sergio Chello Galvez y José Luis Fábrega, quien quiere la reelección. Y hablando de reelección, el PRD tiene la fe de repetir en el gobierno para romper la alternancia. La cosa está dura con José Gabriel Carrizo de candidato, quien últimamente no ordena sus propuestas e ideas. El propósito nuestro es garantizar bienestar y felicidad a la familia. Nosotros también como candidatos jóvenes, como candidatos revolucionarios, lo que queremos es pasar a Panamá del primer mundo al tercer mundo. Candidatos presidenciales participaron de la tradicional cabalgata en honor a San José de David en la provincia de Chiriquí. Uno de ellos fue el aspirante a la presidencia Rómulo Rux, que junto a simpatizantes recorrió a caballo de las principales calles. De David. Otro que participó de la cabalgata fue el candidato por el Partido Popular, Martín Torrijos. Durante la actividad aseguró que cada día se suman más seguidores independientes y de otros colectivos políticos a su campaña. En tanto, el candidato presidencial por el movimiento Otro Camino, Ricardo Lombana, recorrió a pie las calles de David para mantener un contacto más cercano con la población. El que negó estar detrás de la demanda de inconstitucionalidad contra la candidatura de Molino fue el aspirante presidencial, Rómulo Rux. Esto en respuesta a los señalamientos de los martinelistas. He dicho que no voy ni a meterme en el tema ese porque entonces creen que es político el comentario que yo pudiera hacer. Ese tema le corresponde ahora a la Corte Suprema de Justicia. Y lo que decida la Corte es lo que todos tenemos que acatar. Siga la ruta de los candidatos. Nos vemos la próxima semana con más del Acontecer Político.